Como ya había anunciado el Falpo, retomó la lucha en San Francisco de Macorís, exigiendo a las autoridades del gobierno diversas reivindicaciones. En medio de una mechonada realizada la noche del jueves en la parte norte de la ciudad, Raúl Monegro, vocero nacional del Falpo, aseguró que ya están cansados de las promesas incumplidas del gobierno. Todo el pueblo sabe y las autoridades principalmente saben que en San Francisco de Macorís se han venido exigiendo un sinnúmero de obras, obras que han anunciado no en este año, hace muchos años y que han engañado a este pueblo. Nuevamente vuelven las autoridades del gobierno a decir que se va a construir el hospital, que se va a dar el primer Picasso. El primer Picasso lo han dado como tres veces y no se ha materializado. Ese anuncio se ha hecho como diez veces y no se ha materializado. En esta ocasión este pueblo no cree en esas autoridades mentirosas y por eso estamos aquí, exigiendo el hospital de especialidades, exigiendo 24 horas para todos los sectores de la periferia de San Francisco de Macorís. ENTN, Robinson Polanco.